Muy buenas coleccionistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la fortaleza de Vader. En el vídeo de hoy os traigo... un momento... que suena esta música de piano... ¿Y por qué estoy en blanco y negro? Ah, bueno, pues espera, puede ser, puede ser que sea porque hoy os traigo un unboxing de una gran obra maestra del cine clásico, esta de Casablanca. Bueno, una edición 4K, que sin duda alguna merecía la pena que se hiciera un vídeo en detalle de esta edición. Y bueno, sin más preámbulos, dentro cabecera. Pues vamos a ver en detalle esta pedazo de edición de una obra maestra como es Casablanca, una película clásica, que, bueno, pues la verdad es que ojalá hicieran más ediciones como estas de películas clásicas, películas que forman parte de nuestra vida y que, bueno, pues en este caso, he de decir que, bueno, pues una edición que pude hacerme con ella en Amazon Italia, porque, bueno, pues aquí en España, la verdad es que lo que nos ha llegado ha sido única y exclusivamente lo que es el Steelbook. Y se han dejado por el camino, pues, el resto de lo que es la edición que yo pude adquirir en el Black Friday a muy buen precio. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos una edición en caja dura, donde tendríamos en esa portada, en ese anverso, a Humphrey Bogart, a Ingrid Bergman, a Paul Heinrich, y, bueno, pues con escenas, ¿no?, con el mapa de lo que es África, donde puede verse a los personajes, puede verse incluso la escena final de la película, que, bueno, y donde en la parte trasera, el reverso, mejor dicho, podemos ver ese avión sobrevolando sobre el café de Riggs, el café del personaje de Humphrey Bogart. Y, bueno, lo que os decía hace un momento, y es que, bueno, pues en España lo que hemos tenido ha sido la edición Steelbook únicamente, y, bueno, pues no ha salido, pues esto sí que es una pena, el resto de material que continúa la edición, como es la cajita y como son las chuches que vienen con la edición. Y, bueno, pues si abrimos lo que es el Steelbook, tendríamos tres discos, y luego tendríamos esta parte interior de esa escena en el café de Riggs, del personaje de Humphrey Bogart, ¿no?, de Riggs, junto al pianista, y, bueno, pues que le queda bastante bien. Tendríamos, como ya os digo, un disco Blu-ray, un disco Blu-ray de contenidos adicionales, y el disco 4K, el cual estoy deseando ver para ver cuál es la calidad de imagen, pues que tiene una película, como es Casablanca, pues que tiene muchísimos años, porque es de 1943. Bueno, pues una película que tiene ya setenta y tantos años, la verdad es que merece la pena ver ese 4K, a ver cómo se ve. Y lo que trae la edición, pues sería estas postales en esa cajita contenedora. Esto que si no, si no me equivoco, sí, sería el salvoconducto que necesita el personaje, uno de los personajes principales, la pareja de Ingrid Bergman, Víctor Laszlo. Ese café de Riggs, ese diseño exterior, el café Montmartre, bueno, la verdad, nos dejemos aquí que en la parte trasera vendrían más diseños. Podéis ver una edición que está bastante bien y que, bueno, pues una película de cine clásico que me gusta mucho, no podía faltar una edición como esta en la colección. Aquí tendríamos un libreto, a modo como de periódico, pero con escenas de la película, donde cuenta un poco lo que es la... personajes... La verdad, tendría que ver en detalle lo que es el contenido del libreto, cartelería, pero bueno, como podéis ver a simple vista, pues tiene muy buena pinta. Y ya por último, lo que traería la edición es este póster de Casablanca. Bueno, no podemos olvidarnos de Claude Rains, que hace un papelón increíble en la película. Y si le damos la vuelta al póster, pues tendríamos este otro. O sea que tendríamos dos póster. Merecía mucho más la pena esta edición que la que ha salido aquí, porque sinceramente es una pena pues que pudiendo quedarnos con esto, que es la edición de aquí, a quedarnos prácticamente con el mismo precio. Con esto, pues que no lo hagamos y que no nos quedemos con una película que merecía la mejor de las ediciones. Y nada más. Este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like. Yo os animo a que os suscribáis al canal para ver más contenido como este. Y como no, que el coleccionismo os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!